... Esto es... Como la teta de carreo blanco... Ijo, no podemos quedar sordo ¡Me he quedado sordo! ¡Dios! ¡Dios! ¿Lo has grabado? Sí, sí, sí ¡Coño! ¡La hostia! ¡Coño! ¡Pero todo! ¡Has visto todas las zapas como ha salido! ¡No hay visto esa cosa brillando ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ha sido la hostia! ¡Cuando lo dice el lente! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Mente! ¡Ya! ¡Sí, sí, sí! ¡La Virgen! ¡Ha subido infinito! ¡A ver cómo se ha quedado! ¡A ver, espérate! ¡Dios! ¡Se ha deformado! ¿Has visto, tío? ¡Dios! ¿Has visto cómo ha subido? ¡Dios, eh! ¡La polla! ¿Era del Mojicano? ¡Era del Mojicano! ¡Era, no! ¡Era del Mojicano! ¡Era, era del Mojicano! ¡Está guapo, eh! ¡Tiene gana, sí! ¡Ja, ja, ja!